La reforma fiscal dos mil El decreto de beneficios La formalidad de las empresas La economía americana avanza La proveeduría matiladora La transparencia gubernamental Continúa siendo tal un equipo Las leyes antilabado Solo negocios radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde No es nada personal Son solo negocios Hola Buenas tardes Bienvenidos al programa De solo negocios radio Mi nombre es Adriana Parada Y pues los saludo con mucho gusto Desde Radio Mexicana Recuerden que también Nos pueden escuchar A través de la fanpage De Radio Mexicana Nuestras Noticias En el 1300 de AM Si tienen alguna pregunta Pueden contactarnos Al teléfono en cabina El 656-613-1113 O enviar un mensaje Al 656-609-0690 En cabina Nos acompaña Arturo Galarza Que está encargado De los controles Y agradecemos Nuevamente Como cada jueves Al licenciado Alejandro Sandoval Por este espacio Que da Ayutec Borderplex Para hacer llegar A todos ustedes La información Que tenemos Con respecto A capacitaciones Talleres Cursos Exposiciones Así como también Conferencias Y como cada jueves Pues también Ayutec Borderplex Les recuerda Que es una organización Formada por Varias instituciones Educativas De nivel superior Empresas Asociaciones civiles Y todas Nos dedicamos A promover Las competencias Digitales Y tecnológicas En los niños Y jóvenes De Ciudad Juárez Esto pues Mediante Estos talleres Y cursos Que ofrecemos Constantemente En nuestras redes Sociales Y pues Con estos cambios ¿Verdad? De transición digital Que hemos sufrido A lo largo De estos Dos años El cambio Tan acelerado Pues vemos La necesidad ¿Verdad? De preparar A nuestra juventud Con estos temas Con estos temas De educación Donde Varias disciplinas Como la ingeniería Las matemáticas La ingeniería Matemáticas Ciencias Incluso hasta Hasta el arte Se combinan En una disciplina Que se llama Steam Y con esto Pues con esta Forma de educación Queremos Que los jóvenes Pues estén Preparados Para poder hacer Nuestra región Pues una región Más competitiva Y atraer la inversión Así es que Pues los invito A visitar Nuestro Facebook El Utec Border Donde podrán Encontrar A las instituciones Y asociaciones Que la forman Y donde podrán También ver La oferta Educativa Con la que contamos También pueden Enviarnos un correo A UtecBorderPlex Arroba Gmail Punto com Entonces Ustedes pueden Ahí visitarnos Y pues enterarse De Cada tema Que tenemos En la organización Y como cada jueves Pues les comento Que tenemos Un invitado Diferente En donde Pues nos va A presentar La organización A la que pertenece Las funciones Que realiza La organización Y pues los programas Que pueden Ustedes encontrar Ahí con ellos Entonces Les tengo El día de hoy A la licenciada Claudia Torres Reynoso Ella es Coordinadora General del Programa ANSPA Para jóvenes En Ciudad Juárez Pertenece a la Asociación Nacional Prosuperación Personal AC Y ella Es licenciada En administración Pública Política y Ciencias Políticas Egresada de la Universidad Autónoma De Chihuahua Tiene Varios Diplomados De liderazgo Y actualmente Su actividad Es como Voluntaria En esta Asociación De ANSPA Está Pues sí Coordinando Lo que es El programa De jóvenes Bienvenida Claudia Muchas gracias Por aceptar La invitación Y hablarnos De tu asociación Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Por la invitación La verdad Así como comentabas Ahorita En estos dos años Cómo ha Cambiado Este La manera De comunicarnos De llegar A los demás Digo A lo mejor En los jóvenes Estos Este Programas O estas formas De comunicación Vía internet Verdad Este Electrónicas Son muchísimo Más fáciles Y accesibles Para ellos Pero para Yo pienso Verdad Que para el gran Grueso De la gente Nos Este Nos ha tomado Bastante tiempo Y Pero bueno Hemos aprendido Esta pandemia Nos ha dejado Este Dentro De pérdidas Y Tristeza A lo mejor Encierro Este Sentir Que Que no Hemos hecho Mucho Porque no Andamos En la calle Pero a su vez Nos deja Crecimiento Interior Nos deja También Aprendizaje ¿Por qué? Porque estamos Más en casa Porque Nos tomamos Más el tiempo De aprender Y hacer cosas Nuevas Para comunicarnos Entonces Este Si te agradezco Pues soy Claudia Torres Pertenezco a ANSPAC Ciudad Juárez Desde hace 15 años Y Y dentro De ANSPAC Pues Empecé Con jóvenes Fue mi Primera Experiencia Después Ni uní a Señoras Después Este Dentro De la Asociación Tenemos un Organigrama Perfectamente Bien Estructurado ¿Verdad? Este Desde Presidenta Vicepresidenta Coordinadoras Generales Este Comités Específicos De De Finanzas De Recursos Humanos De Pedagógico ¿Por qué? Pues porque aquí hablamos Y abartamos Muchísimas cosas Aquí les Quería compartirles Pantalla Sobre Un Este Un tema Digo Bueno Sobre lo que es La asociación Y este Y aquí voy a A ver Voy a hablar Sobre las siglas ¿Verdad? El ANSPAC Es la Asociación Nacional Prosuperación Personal AC O Asociación Civil Perdón Somos una asociación Sin fines de lucro Principalmente ¿Verdad? Porque luego Este A veces Creen que Asociación Civil Pues Algunas Somos O somos Todas parecidas O iguales Y pues no Esta asociación Es puro Voluntariado Al cien por ciento Desde ANSPAC Nacional Que está La sede En la ciudad De Monterrey Hasta Todas las sedes Que hay En la República Mexicana ANSPAC La Asociación Nacional Prosuperación Personal Colabora Bueno Pues Inicia Se funda En 1974 Con la Pues Como la Incertidumbre De cinco Señoras De qué Iba a pasar Con las Familias Con las mamás Que ya empezaban A salir de sus Casas a trabajar Estamos hablando De 1974 Entonces Este Pareciera Ahora a nosotros Nos pareciera Ahorita Que no Si ya las mamás Salían a trabajar Desde hace Cuantísimos años Y no Entonces Empieza a ver Esa Como Esa duda De en qué Va a pasar Con los Hijos Con las Mamás Con la Familia Entera Y estas Cinco Mujeres Este Apoyadas ¿Verdad? Pues Con el Apoyo De sus De sus Esposos Con Personas Que Las Conocían Empresas Que las Quisieron Apoyar Inicia Este Gran Proyecto De ANSPAC ¿Verdad? Estamos Hablando 1974 Después De nueve Años En 1983 Surge ANSPAC El primer Programa De ANSPAC Es ANSPAC Para Mujeres Es en el 1974 En 1983 Surge ANSPAC Para Jóvenes ¿Sí? Entonces Que es Del que voy a hablar En este En este Momento Aquí Déjenme Para ¿Qué Nace ANSPAC? Pues Está El Nacimiento Y la Creación De esta Asociación Es Primeramente Fomentar La Unión Familial Precisamente Por La Necesidad De Que Ya Ambos Padres Salían De Sus Casas A Trabajar Los Hijos Directo A La Escuela Entonces Necesitábamos No Perder Como Que El Rumbo ¿Verdad? Y Seguir Siendo Un Núcleo El Que Fortalece La Sociedad Entonces Y Y Y No Y No Dispersar El Siguiente Punto Va a ser Promover La Superación De Las Personas Es decir A veces Cuando Nosotros Pensamos Y Estamos En el Día A Día Se Nos Olvida Que Somos Personas Inteligentes Que Aprendemos Día A Día Pero A veces Nosotros Lo Tomamos Como La Cotidianidad Y Sentimos Que No Aprendemos ¿Verdad? Entonces El promover Esta superación Estamos hablando De que Vamos A Promover Todos Los Aspectos De Tu Persona Para Que Seas Una Mejor Persona Y Esto Dentro De Principalmente Dentro De Tu Núcleo Familiar Después En El Área Que Te Rodea Y Por Consiguiente Pues Con Tu Comunidad ¿Verdad? Con Tu Ciudad Ciudad El Siguiente Punto Va a ser Propiciar El Conocimiento Y La Práctica De Los Valores Que Trasciende Estos Valores Que Trascienden ¿Cuáles Son? Pues El Respeto ¿Verdad? Este El El Amor Al Prójimo Eh Todas Estas Cosas Que A veces No Las Vemos Por El Diario Vivir En El Ajetreo De La Ciudad Del Tiempo Encima De Nosotros Este Tantísimas Cosas Entonces Esos Valores Es Lo Que Nosotros Promovemos Dentro de Aspect Y El Último Punto Pues Va A Ser Generar Cambios Positivos En La Comunidad ¿Por Que Decimos Esto De Que Anspak Va A Generar Cambios Positivos En La Comunidad Porque Claudia Si Si podemos Continuar En Un Momentito Vamos A Un Corte Y Regresamos En Dos Minutitos Gracias Gracias Trabajadoras Trabajadoras Me Imagino ¿Verdad? Por Ser Una Región Industrial Que Pues Claro ¿Verdad? Se La Fuerza Pues Laboral Ahí Hizo Un Boom Gigante Una Ciudad Sumamente Industrial Aquí En Juárez ¿Cuánto Tiempo Tiene Que Inició Anspak Anspak Nacional Pues Que Tiene 47 Años Y Aquí En Juárez Tiene 24 Años 23 23 Va A Cumplir 24 Años 23 Años Tenemos Aquí En Ciudad Juárez No Sé Si Alguien Hubiera Escuchado Hablar De Nosotros Si Cerca De Sus De Sus Lugares De Trabajo De La Escuela De Los Hijos De Las Parroquias De Su Comunidad ¿Verdad? Este Hubieran Escuchado Alguna Vez Del Programa Y Este Pero Si La Verdad Ya Tenemos 23 Años Aquí En Ciudad Juárez Y Y Este Y Pues De Poner Nuestro Granito De Arena Para Salir Adelante Para Promover Precisamente Esos Cambios Positivos Dentro De Nuestra Comunidad A Través De Los Programas Que ANSFA Tiene Para Ofrecer Ya Sea En Mujer En Joven Y Empleados Que Son Los Tres Principales Este Programas Que Manejamos Ah Ok Muy Bien Entonces También También Ah Empresas Ustedes También Sí Tenemos Un Programa Para Empresas También Entonces Este Digo La Verdad El Programa De ANSFA Que Está Muy Completo Sus Libros Muy Cuidados Una Temática Muy Específica Este Sin Afán Ni Nada Porque Puedes Leer Los Libros Y Están Dedicados Exclusivamente Al Crecimiento Integral De La Persona Ok Ya Regresamos Al Aire Estamos Nuevamente Aquí En Radio Mexicana Y Continuamos Con Tu Presentación Claudia Sobre Los Antecedentes De ANSFA Sí Bueno Pues Este Generar Cambios Como Decía Verdad Era Generar Cambios En La Comunidad Esto Es ¿Cómo Vamos A Hacer Esos Cambios Se Preguntarán Perdón Pues Nosotros Dentro De Los Programas Que Se Manejan En ANSFA Este Hay Una Metodología Que Se Sigue Pero Digámoslo Casi Casi Así Como Se Dice Este Tan Conocidamente Al Pie El Cañón Así Lo Seguimos Súper Súper Ordenadamente Y Esto Les Estoy Comentando Si Hablo Nomás De Ciudad Juárez Si Pudiéramos Tener No Sé Unas Treinta Unidades Unidades Les Decimos A Los Grupos Donde Llevamos Los Temas De ANSFA Ya Sea En Parroquias Centros Comunitarios Empresas Escuelas Particulares Escuelas Públicas Entonces Este Todas Las Unidades De ANSFA Aquí En Ciudad Juárez Hablando Del Tema Del Programa De Jóvenes ¿Verdad? Que Es Donde Yo Estoy Ahorita De Encargada Soy La Coordinadora General Del Programa Para Jóvenes Aquí En ANSFA Entonces Todas Nuestras Unidades Igual Con El Programa Mujer Por Semana Tenemos Un Tema Específico Entonces En Todas Las Veintitantas Unidades De Mujer Que Podemos Tener En La Ciudad Más De Veinticinco Todas Las Señoras Ven El Mismo Tema La Misma Semana Entonces ¿Qué Pasa Con Esto Igual Con Los Jóvenes ¿Qué Pasa Con Esto Por Eso Decimos Que Vamos A Crear Cambios Positivos ¿Verdad? Porque Es Un Promover Que Que Esa Persona Al Tomar Ese Tema Específico Lo Va A Tener De Tarea La Trabajar Durante Esa Semana Sobre Lo Que Hayamos Visto Entonces ¿Qué Pasa? Haces La Tareita ¿Verdad? La Tareita De De Cambiar Ciertas Cosas O De Adecuar Ciertas Cosas De De Lo Que Usualmente Hacías Este Cambiar Ciertos Modos Este De Una Manera Positiva ¿Verdad? Hasta Tu Manera De Hablar De Conducir Hasta De Peinarte Este Hay Tantos Puntos Tan Específicos Porque A veces Decimos Ay No Pasa Nada Y ¿Quién Me Ve? Y A lo Me No Más Me Hago Así En El Cabello Y Y ¿Quién Me Vea? Pero Bueno A lo Me Hasta Eso ¿Verdad? Nosotros Como Mujeres Hasta No Sé Pintarte Aunque Sea Una Pasadita En La Boca Para Para Verte Así Como Que Más Linda ¿Verdad? No Sé Son Tantas Cosas Tantas Cosas Que A veces Pasamos Tan De Largo Precisamente Por Todo Este Diario Vivir Y Esta Prisa Y Este Contrarreloj Que Perdemos De Vista Los Valores Reales Que Necesitamos Para Nosotros Ser Felices Y Estar Evolucionando Para Mejor ¿Sí? Entonces El Siguiente Punto Va a Ser Pues ANSPAC Aquí Y En El Mundo ¿Verdad? En Juárez Hablamos De Que Tenemos Alrededor En Conjunto Entre Mujer Y Joven Que Son Los Programas Que Son Más Por Un Periodo De Tiempo Más Largo Aproximadamente Treinta Unidades Y Este Pues ANSPAC Este Ahorita Aquí Tengo Un poquito Mal El Dato Pero En ANSPAC Hay Sesenta Y Siete Sedes A Lo Largo De Toda La República Es decir Hay Sesenta Y Siete Ciudades Así Como Juárez Que A Lo Mejor Tienen Veinte O Treinta O Cuarenta Unidades O Más Dentro De Sus Comunidades Y Entonces Estamos Hablando De Sesenta Y Siete Ciudades ¿Verdad? Con Un buen De Unidades Dentro De Su Comunidad Y A Nivel Internacional Pues Ya Cubrimos Casi Toda América Latina Aquí Dice Argentina Brasil Colombia Costa Rica Aquila El El Salvador Estados Unidos Guatemala Nicaragua Panamá Perú República Dominicana Venezuela Y La Última Que Se Acaba De Adherir Es Increíble Pero Estamos Ya En España Tenemos Una Unidad En Madrid Entonces Este Y A 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 Pues Ser Una Asociación De Voluntariado Este Nosotros Tratamos De Llegar A Las Zonas Vulnerables ¿Verdad? A A Las Zonas En Donde Se Requiere Un Mayor Conocimiento Este Pues Precisamente Yo 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 Pienso Que Es Por No Que Se Requiera Más Conocimiento Sino Que A veces Perdemos Ese Ese Entusiasmo Porque Pues Nos Gana El La Premura Por El Trabajo La Necesidad Y a Veces Aunque No La Tengas Porque Cuando Estás Solo En Donde Estés Sientes Sientes Necesidad Y Sientes Un Vacío Entonces Hay Que Promover Precisamente Alegrarte Esa Vida ¿Verdad? Con Todos Estos Temas Que Nosotros Damos ¿Por Qué? Porque Nosotros Debemos Estar Felices De Estar Vivos De Estar Felices De Todo Lo Que Hacemos Y Esta Es La Única Manera En Que Vamos A Lograr Que Que Esta Felicidad Sabernos Valorar ¿Verdad? Proyecte Se proyecten Las demás Personas Y te vean Y te vean Bien Entonces Todo esto Que nosotros Hacemos Este Pues va Enfocado Principalmente A eso A la autoestima Al amor Propio Este Al amor A la comunidad A compartir A ayudar Este ¿Por qué? Porque a veces Nosotros O bueno En este En este Nuevo Mundo Que vivimos ¿Verdad? A veces La ayuda La vemos Como lejana Como que A la hora de ayudar Ay no Pues alguien A lo mejor Viene y le ayuda ¿Verdad? Si piden ayuda A ti No pues a lo mejor Ahí atrás de mí Vendrá otro Y cuando tú Necesitas ayuda A veces dices ¿A quién le pido ayuda? ¿Verdad? Entonces Es precisamente Esto Lo que nosotros Tratamos De provocar Con estos temas Para Alentarnos Y que el dar A veces Recibes Más De lo que das ¿Sí? No hay que esperarlo Pero si realmente Los recibes Entonces Es cuestión De tener los ojos Abiertos Y el corazón Abierto ¿Sí? Entonces Esto es algo Que ANSFAC Promueve Y este Y pues en realidad Nos ha dado Resultados Nuestro ideario ¿Verdad? Pues creemos en Dios Como principio y fin De todas las cosas Creemos en la igualdad Del hombre y la mujer En el respeto Como fundamento De las relaciones humanas En la capacidad De las personas Para superarse Es decir Cada día se aprende Y no importa la edad Que tengas Creemos en la familia En el núcleo familiar ¿Verdad? En nuestra patria Y en sus gobiernos En los valores Como verdadero patrimonio Y en el amor Entendido como Comprensión Tolerancia Respeto Y apoyo Eso es el amor ¿Verdad? Ser comprensivos Empáticos Ser tolerantes Tener respeto Y apoyo A los demás Eso es el amor Aquí dentro de ANSFAC Y es como lo proyectamos Este Con nuestros temas Y todo lo que Nosotros hacemos Y damos en los temas Este De ya sea De joven O de mujer Nuestra misión ¿Verdad? Va a ser Promover la superación Integral de la persona Basada en la convicción De que Quien solo desarrolla Continuamente Todo su potencial humano Puede ser Constructor en su familia Y en su comunidad De un mundo nuevo Y mejor ¿Sí? Es decir Esta superación Integral Es decir En todos los ámbitos En los que nosotros Nos podemos desarrollar Es como nosotros Podemos sacar Ese potencial Que tenemos Porque todo lo tenemos Y al nosotros Saber Y conocer Todo lo que somos Capaces Podemos ser Podemos ser constructores De mejores familias De una mejor Comunidad Y por consiguiente De un mundo mejor ¿Verdad? De un entorno Mucho mejor Pero así Más reducido Por la misión Va a ser Impulsar Esa superación Integral Para trascender Y ser feliz Eso es lo más importante ¿Cómo trasciende? Precisamente Como hablábamos Ahorita ¿De qué era el amor? A la hora Del apoyo De la tolerancia Del compartir Del ser empático Entonces Esa es la manera De nosotros Este Trascender Y ser felices Porque a nosotros Apoyar Este Ser empático Ser tolerantes Eso Esas acciones Que nosotros Realizamos Con esos valores A nosotros Nos deja Una felicidad Que a veces No nos damos cuenta Pero esa felicidad Nos llega directo Al corazón Y no sé por qué ¿Verdad? A lo mejor Algunos de ustedes Ha hecho Algún Alguna Este acción Con estos valores ¿Verdad? Con algún valor De Del apoyo De la empatía De la tolerancia ¿Verdad? ¿Y qué sucede después? Si pensamos así rápido ¿Cómo te sientes? Y no necesitas Andarlo anunciando ¿Eh? Pues a lo mejor Se te presenta En el vecino En la persona Que está en la esquina Y ni la conoces ¿Qué sé yo? Digo En tantos lugares Y en tantas personas Que podemos hacer Algo Que puede cambiarnos La vida ¿Y saben qué? Y que nos aumenta Esta felicidad Que nos llega al corazón ¿Verdad? Entonces Y si nos llega al corazón ¿Qué pasa? Sentimos satisfacción Sentimos felicidad Sentimos nosotros Ahora sí Ese amor Correspondido ¿Verdad? De haber dado De haber apoyado De haber Hecho No sé Cualquier cantidad De cosas Por alguien más Entonces Este Es precisamente Esta nuestra misión Los valores Pues como les dije El amor a Dios Pasión Servicio Compromiso Trabajo en equipo Integridad Y nuestra visión ¿Cuál va a ser? Pues es ser Una asociación Líder Confiable Profesional Y comprometida Con la superación De la persona Con el fin De fortalecer La unión familiar Y contribuir Compasión Y entrega Al desarrollo De la sociedad Logrando así Una presencia Transformadora En la comunidad El tener Digo ANSPAG Nacional ¿Verdad? Cuarenta Cuarenta y siete años Dije ¿Verdad? Cuarenta y siete Del setenta y cuatro Ahorita Sí son Cuarenta y siete años Y aquí en Juárez Veintitrés Imagínense Nomás Este Porque en una ocasión Estaba yo En una conferencia Y una persona Este Que se dedica Precisamente Al estudio De las asociaciones Civiles Nos daba Un promedio De vida Las asociaciones Civiles Sin cambiarle El nombre La estructura Y todo eso No pasaban De veinte años Veinticinco años La que más Entonces Si estamos viendo Que ANSPAG Tiene cuarenta y siete años ¿Qué nos dice esto? Pues que realmente Es una asociación Líder Y confiable Y profesional Y muy comprometida Con lo que hacemos Entonces Este Al rato Les voy a decir Algunas cosas ¿Verdad? Todo esto Sobre los años De ser una asociación Civil A lo mejor Si no nos conocían Pues bueno Eso no significa Que no hayamos Estado trabajando Y haciendo Nuestra labor De gota a gota ¿Verdad? Pero llegando De alguna manera A toda la comunidad Y no nomás Hablando de Ciudad Juárez ¿Verdad? Pero es Nomás para que Se den Un poquito de idea Nosotros también Estuvimos trabajando Hace ya Como Una, dos, tres Como cinco Bueno Trabajamos Ahora hace dos Dos Este Tempor Cuando La presidencia municipal Este Estuvimos trabajando En el GIF Previo Dos Selecciones Antes También Estuvimos Trabajando En el GIF Y Previo Como Unas Tres Tres Presidentes Municipales Atrás Estuvimos Trabajando En el Tribunal Para Menores Vamos a Un corte Claudia Y regresamos En un Minuto Claro Gracias Comentabas Tú Que A los Grupos Que Les llaman Unidades ¿Verdad? A los A las A los Grupos Que tienen Aquí En Bueno En la Ciudad ¿Verdad? En la Ciudad ¿Cuántos Grupos Comentas Que hay? Aproximadamente Treinta Apenas Vamos a Empezar Con las Unidades Entonces Cada Ciclo Es Diferente ¿Verdad? A veces Abremos Cinco Unidades O se Llegan A cerrar Dos Por Diferentes Factores ¿Verdad? Algo Que es Muy Notorio ¿Verdad? Es que Somos Voluntarios Entonces Si somos Voluntarios No nos Pagan ¿Verdad? Nosotros Ponemos De nuestra Bolsa Para Trasladarnos Para El Teléfono Para Para Todo ¿Verdad? Aunque En realidad No es Mucho El Gasto Pero Pues Implica Tantito Tiempo Dinero Y Esfuerzo ¿Verdad? Entonces Dentro Del Voluntariado Eso Es Algo Que A veces Nos Cuesta Trabajo Precisamente Porque Hay Por 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 Tantos Lugares Que Cerraron Pues Tuvieron Que Salir Al Quite Los Hijos La Esposa Trabajar A Fortalecer El Hogar ¿Verdad? A Poder Tener Un Poder Adquisitivo Un Poquito Más Este Más Llevadero Para Para Lo Básico Dentro Del Hogar Estos Año Y Medio Casi Dos Años Han Sido Realmente Terribles Para Muchas Personas ¿Verdad? Pero Pero De Aprendizaje Y Mucho Crecimiento Entonces Con el Voluntariado Es Con el Que Nosotros A veces Batallamos Porque Siempre En alguna Ocasión En una Asociación Este Empresarial Nos Dijeron ¿Y a Tampoco Trabajan Gratis? Y Nosotros Decimos Si Trabajamos Gratis Dicen No lo Podemos Creer O sea Ahorita Nadie Trabaja Gratis Si Habemos Personas Que Trabajamos Gratis Porque Queremos Colaborar Porque Creemos En Anspa Porque Hemos Visto Transformación Porque Hemos Visto Muchas Cosas Hemos Estado También En el Cerezo Femenil Entonces Realmente Crea Un Impacto Realmente Este Aprendes A valorarte Aprendes Muchas Cosas Que Como Les Comento Verdad Anteriormente A veces Las Vemos Como Cosas Tan Cotidianas Tan A veces Ya no Les Damos Ni El Valor Que Realmente Se Requiere Y Realmente Cuando No Lo Tienes Es Cuando Lo Valoras Y Esas Personas Precisamente En el Cerezo Femenil O En el Tribunal Para Menores Los Chicos Hubo Una Presentación Aquí En el Paso Del Norte Y Los Muchachos Pudieron Ir Sin Llevarlos Con Alguna Dispositivo Con Algún Dispositivo Exactamente Entonces Eso Nos Impactó Mucho Nos Impactó Porque Quería Decir Que Los Muchachos Estaban Comprendiendo Eso Que El Programa Les Estaba Dando Resultado Que Estaban Realmente Creciendo Ok Regresamos Ya Con Nuestros Radio Escuchas Del 1300 De AM Y Pues Nos Estás Aquí Platicando ¿Verdad? De Los Lugares Que Ustedes Han Visitado De De Los Grupos De Estas Unidades Que Comentas ¿Con cuántas Personas Es el Mínimo Para Abrir Una Unidad Y ¿Qué Profesionales Acompañan A estas Unidades? Mira Las Personas Para Poder Abrir Una Unidad Mínimo Requerimos Tres Personas Que Pertenezcan A la Asociación ¿Sí? Pues No es Un requisito Ser Profesionista ¿Sí? Pero Pero pues Si lo eres Pues Maravilloso ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque Tu universalidad De conocimientos Tu aprendizaje Teórico Y todo esto Pero Hay veces Hay personas Que no son Profesionistas Que no tienen Una carrera Este Terminada Pero Pues su Su experiencia De vida Te lleva De calle ¿Verdad? Entonces Y si eso Es lo que ellos Quieren compartir Y eso es lo que Quieren Este Pasarlo Como experiencia A otras personas Para Para que no Equivoquen El camino Para que Este Vean Otro punto De vista Pues eso Es lo más Importante Anspa Es De boca A boca Y es Un Ir Y venir Por ejemplo Las personas Que nosotros Este Tenemos Como encargadas De una unidad Somos tres Pero ¿Cómo funciona Una unidad? Nosotros damos El tema Pero ¿Qué pasa? Aquí nosotros Aprendemos A Precisamente A valorar Tu experiencia Y la mía Entonces Es un compartir Para aprender De la experiencia Viva Entonces Esto es lo que Hace más fuerte A Este programa De Anspa Precisamente En las unidades Y en las unidades Estoy hablando Que llegamos A A ¿Cómo se llama? Los niños A los A las casas Hogares Como Santa María Y otra Que está aquí Por Por Satélite Estuvimos En Allá Por Anapra Este También Dentro De De Las Unidades De Mujer Estamos Pues en San José De Lomas En Santa Cecilia Allá En el Centro Estamos En O sea Cubrimos Realmente Todo Todo El Perímetro Este De Las Orillas De La De La Ciudad Y Este Entonces En Realidad Estamos En Muchísimos Lugares Este Donde Cualquiera Pudiera Acercarse Pertenecer A ANSPAC O Participar Dentro De Nuestros Program Entonces Es Es Un Tenemos Un Bastante Amplio Nuestro Nuestros Puntos De De Referencia Y De Y De Grupos Que Hay Dentro De La Ciudad Ok Y Cuántas Personas Son Las Que O sea Para Abrir Yo Una Unidad Ya Tengo Las Tres Personas Que Van A Dar El curso ¿Cuántos Tres Cinco Diez Mira A veces Que Abrimos Con Veinte Personas Y Nomás Quedan Cinco Al Final Entonces Yo abrí Una Unidad Me acuerdo Muy bien Aquí En En La Infonavit Que es Frontera Este Que Tenía Como Cuarenta Personas Y Al Final Me Quedé Con Cinco Dije Dios De Mi Alma Me Sentía Tan Mal Pero Sabes Una Cosa A Veces Que Dices Si voy A Llegar A Cinco Personas Pero Hace Cinco Personas Van A Crecer Se Van A Fortalecer Van A Crecer En Ese Amor Propio En Ese Apoyo En Ese No No Tantís Tantísimas Cosas Que Podemos Abarcar Y Nosotros Fortalecernos Como Seres Humanos No Importa Si hay Cinco Y si Hay Tres La Unidad Se Abre Exacto La Duración Del Curso Que Porque Ustedes Dices Y Comentas Que Siguen Una Metodología Que Ya Bien Establecida La Duración Mira La Duración De Nuestros Mira Déjame Bueno Te voy a decir La duración De nuestros Programas El de Mujer Y el de Joven Son de Tres Años Son Tres Años Que Corresponde A un Ciclo Escolar De Septiembre A Mayo Si Entonces Nosotros Empezamos A principios De Septiembre Y Terminamos Finales De Mayo Igualito Que El ciclo Escolar Ya Sea Mujer O Joven ¿Por Qué? Porque Pues En Joven Pues Por Las Escuelas O Por El Periodo ¿Verdad? Que Ellos Tienen De Escuela Como Estructurado Para No Agarrar Vacaciones Y Lo Que Si Unos Van Y Otros No Y Las Mamás Es decir Las Señoras El Programa De Mujer ¿Por qué? Pues Porque Tienen A Sus Hijos En La Escuela Entonces Es El Periodo En El Que Ellas En El Apso De Que Van A La Escuela Entre 9 Y 12 Del Día Es A La Hora Que Tenemos Dos grupos Para Mujer Precisamente Para Que No Interfiera En Tus Actividades Diarias De Familia Porque Si Vemos Aquí Nuestra Visión ¿Verdad? Es Nuestra Forta El Fin Fin Principal Es Fortalecer La Unión Familiar ¿Verdad? Entonces ¿Qué tal Que sacas A una Mamá A la Hora De La Comida Y Llega El Esposo Llegan Los Hijos Y Al Rato El Pleito ¿Verdad? No 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 La Señora A las 12 Del Mediodía Ya Debe De Estar En Su Casa ¿Sí? Para Atender Sus Responsabilidades Y Sus Hijos Su Marido La Comida La Casa Lo Lo Que Le Toque Hacer ¿Verdad? Nosotros No Sabemos Pero Entonces Eso Es Es Un Tema Por Semana Una Vez Por Semana Las Las Reuniones De De Los Grupos De ASPAR Por El Período De Tiempo Que Les Dije Es Un Ciclo Escolar De Septiembre A Mayo Eso Es Lo Que Duran Los Los Programas El Programa De Empleados Que Es El Programa Empresa Esos Programas Pues Obvio ¿Verdad? Como Entramos A Empresas ¿Verdad? Y Ellos El Tiempo Es Oro El Tiempo Es Dinero Trabajo Y Demás Pues A Ellos Los Programas Son Más Cortos También Son Este Una Vez Por Semana Pero Ahí Se Maneja Un Poco Diferente Los Temas Y Los Valores Ahí Son Un Poquito Diferentes Pero En Ellos Duran Aproximadamente Tres Meses Entre Tres Y Cuatro Meses El Programa Y Entonces Pero Pues Bueno En El Programa De Empresa Tenemos Varios Libros Porque Mujer Y Jovem Manejamos Tres Libros Cada Quien Cada Año Vemos Un Libro Diferente Y Volvemos Al Primer Libro ¿Sí? Claro Que Año Con Año Se Está Este Reestructurando A veces La Información Este No sé Tantas Cosas Que se Pueden Cambiar Porque Avanza Tanto Este El La Comunidad El Como Vemos La Vida Diferente Pero Los valores Siempre Van A ser Los Mismos Lo Que Pasa Es Que A veces Le Tenemos Que Dar Otro Enfoque Para Entender Lo Que Nosotros Vivimos Cotidianamente ¿Verdad? Porque No podemos Poner Los ejemplos Que Se daban En 1974 A como Vivimos Ahorita Aunque Los valores Son los Mismos Pero Los ejemplos O O Entonces Que 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 Nosotras Contribuir A esa Unión Familiar Los Valores Son Los que Nos Van A Hacer Trascender Dentro De Esa Unión Familiar ¿Verdad? Cultivar La Responsabilidad Y La Determinación De Formarse Integralmente Es decir No Nomás Ser Uy Soy Súper Bueno No En Lo Que Hago En Mi Trabajo Pero Mi Mi Área Personal Este La Dejo A un Lado Entonces No Se Trata De Eso Sino También De Disfrutar Así Como Disfrutas Tu Trabajo Y Sientes Que Eres Bueno Y Te Haces Forzado Por Aprender Y Ser Mejor Así En Tu Vida Personal Tienes Que Ser Igual Entonces Y Eso ¿Qué Nos Va Traer? Pues Felicidad El El Sentirnos Completos El Sentir Satisfacción Por Lo Que Haces En La Vida Y El Último Punto Va Ser Promover Su Participación Inteligente Equilibrada Y Responsable En El Desarrollo De Su Familia ¿Verdad? Por Ende De La Sociedad Y De La Patria Entonces Si Te Parece En Un Momento Regresamos Vamos A Corte Y Continuamos Viendo Los Objetivos De ANSPEC Ok Gracias Creo que Yo tengo Aquí Mi Mi Reloj Un Poquito Atrás En Mi Computadora Pero Si Estamos Estamos Con Los Tiempos Ahorita Continuamos En Aquí En Redes En Redes Sociales Pues Me Parece Muy Interesante Que Que Sus Programas Estén Pues Están También Estructurados Y Bien Enfocados Que Pues Si El Interesado O El Beneficiario ¿Verdad? Del Programa Lo Curse Como Si Fuera Este Pues Si Un Como Una Como Una Clase Extra Un Como Una Sí En Los Jóvenes Ustedes Me Imagino Que Hablan Con Los Directivos Y Les Hacen La Propuesta De Los Cursos ¿Cómo Es La Pesca Para Poder Este Pues Si Llegar A Los Jóvenes ¿No? Realmente Nos Cuesta Mucho Trabajo Realmente Nos Cuesta Mucho Trabajo Es Muy Difícil Entrar Dentro Del Magisterio Porque Pues La SEP Tiene Sus Programas Muy Establecidos Pero Hay Programas Digo Hay Asignaturas De La SEP En La Que ANSPA Puede Perfectamente Embonar Para Cubrir Todos Los Requisitos Que Exige La SEP Entonces Nosotros Como Asociación Pues Siempre Estamos Este Promoviendo Cosas Nuevas Como Ahora En La Pandemia ¿Verdad? Pues Con Las Señoras Con Los Jóvenes Si Fue Muy Difícil Este Tuvimos Que Cerrar Varios Grupos Precisamente Porque Con La Pandemia Estaba Difícil Tener El Control De Quién Entraba Y Quién No Y Que El Otro Solo Que Estén En Un Colegio O En Una Escuela Que Sea Más Específico Regresamos Ya Aquí Con Nuestros Amigos De Radio Mexicana En 1300 AM Y Claudia Aquí Nos Está Explicando Pues La Situación Que Afectó ¿Verdad? En Esta Pandemia Que Pues Aún Estamos No Podemos Decir Que Ya Ya Salimos Pero Que Si Ha Modificado La Forma De Trabajar Con Las Personas Si La Verdad Es Que Si Estos Estas Redes Verdad Nos Han Ayudado El Zoom El Teams El Whatsapp El Cuanta Cosa Que Se Puede Utilizar Por Medio De Todos Esos Instrumentos Tratamos De Llegar A Las Personas Y A Los Jóvenes Otra Cosa Muy Importante Para Nosotros En ASPAC El El Programa De Jóvenes Este Es De Joven A Joven No Crean Que Yo Les Doy El Programa Como Mamá Porque Lo Van A Decir A Me Está Hablando Como Mamá Y Notas En El Mismo Caso Que Si Les Habla Un Joven A Otro Joven Obvio Un Joven Con Un Poquito Más De Madurez Y De Conocimiento Pero Es Son Es El Propósito De ANSPA De Estar Dando Estos Temas De Joven A Joven Mira Aquí Vamos Les Voy A Pasar Estamos De Los Valores Trascendentes Que Hablaba Era El Espiritual El Moral Estético Intelectual Social Afectivo Físico Y Económico Dentro de ANSPAG Nosotros Tenemos Un Área Que Se Llama Habilidades Y Talleres Porque Me Has De Preguntar Cómo En El Económico Si Son Voluntarias Y No Se Maneja Realmente Dinero Y Todo Esto Pues En El Económico Lo Que Tratamos Nosotros De Hacer Es Darte Este Manualidades Ideas Nuevas De Algo Que Puedas Hacer En Tu Casa Y Lo Puedas Vender Más Delante Entonces Tu Creatividad Y Que Puedas Hacer Un Negocio O Mínimo Ahí En Tu En Tu Área En Tu Círculo Para Que Te Ayudes Económicamente Pero Entonces Todo Esto Este Pudiera Verse Medio Extraño Pero Hasta En Lo Económico Podemos Influir De Alguna Manera Porque Ayudamos Y Tratamos De Promover Este Manualidades Habilidades Nuevas Y Este Que Te Puedan Traer A Ti Una Idea O Un Ingreso Si Es Necesario Ok Estos Son Nuestros Programas El Programa Mujer El Joven Y El De Empresa Que Es Lo Metodología Va Y Formación Humana La Formación Moral Y Las Habilidades Y Talleres Que Era Lo Que Les Estaba Comentando Entonces Aquí Este El Programa De Mujer Y De Joven Se Imparte En Empresas En Parroquias En Escuelas En Centros Comunitarios En Donde Las Personas Nos Pidan Ahí Podemos Llegar Si Este Les Voy A Hacer El Comentario Una De Las Empresas Más Grandes De México Que Es CEMEX ¿Verdad? A Través De CEMEX Aunque Ustedes No Lo Puedan Creer Es De La Manera Como Hemos Llegado A Toda América Latina Porque CEMEX Tiene Dentro De Sus Empresas De Donde Tiene La Fábrica Alrededor Ellos Forman Una Como Comunidad Ahí Tienen Las Casas Sus Empleados Y A Todos Los Empleados Esposas E Hijos Les Dan Los Programas De Anspa Entonces Es Impresionante Que Una Empresa Como CEMEX Este Coca Cola Home Depot Este Sigma Alimentos Tantísimos Este ¿Cómo Se Llaman? Empresas Que Se Dedican A Que Tienen Pues Ahora Ahora Mucho Impacto En La Comunidad A Nivel Nacional E Internacional Sean Este Empresas Que Se Apoyan Para Ayudar A Sus Empleados A Través Del Programa De Anspa TIF Estatales Etcétera Que Más Te Puedo Decir Las Cajas La Costeña Las Cajas Populares Seven Eleven Este Yo creo Que De Marcas Yo creo Que Por ahí Le dejamos Perdón Perdón Cierto Perdón Pero No hay Problema Este Pero Para Que La Gente Las Mamás Que Trabajan Que Tienen La Posibilidad De Y El Interés ¿Verdad? De Que Puedan Ellas Participar En El Programa De Ustedes En Dónde Los Encuentran O Cómo Pueden Contactarlos Mira El Teléfono En La Oficina Es 656 627 Uy A poco Ya se me Olvidó Oye Como Como Ahora Que En La Pandemia Pues Nos Tuvimos Pues No Podíamos Ir A La Oficina O Nos Contactábamos Directamente Aquí Alas Pero Este Hay Un Un Teléfono No No sé Si 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 Lo Puedes Pasar Tú Y Si No También Saben Por Facebook Ahí Nos Buscan Anspa Juárez Y Ahí sale En Facebook Anspa Juárez Y Salimos Perfectamente Ahí Van a Ver El Logo El Logo Del Sol Y Este Y Pues Nosotros Ahí Este Inmediatamente Contestamos Hay Un Teléfono Al Que Pueden Llamar Es 203 9802 Y Por Si Les Interesa 656 203 9802 Y En Ese Teléfono Pueden Perfectamente Preguntar Sobre El Programa De Anspa Y Este Todas Las Personas Que Quieran Unirse Al Grupo Ser Parte Como Animadores Pero Pues Hay Que Llevo Un Procedimiento Si Entonces Tendrían Que Acercarse Con Nosotros Los Jóvenes Que Quieran Estar Nosotros Tenemos Dentro De La UACJ Estamos En El Servicio Social Somos Una De Las Opciones De Servicio Social Este Precisamente Porque Necesitamos Jóvenes Para Que Nos Ayuden Con Las Unidades De Jóvenes Para Que Sean Ellos Los Que Hablen Con Los Chavos Si No De Mamá A Hijo Como Quien Dice Aunque No Sean Nuestros Hijos Pero Pues Ellos Nos Ven Como Una Mamá Y Nos Nos Hijo Hijo De Alguien ¿Verdad? Pero Son Hijos Entonces Nosotros Pretendemos Que Los Chavos Abren El Mismo Idioma Que Puedan Expresar Lo Que Tienen En Su Mente Sus Dudas A Su Manera Y Como Se Maneja Ahorita ¿Verdad? Entonces Este Pues En Fin Ahora Si Que Dentro De La UACJ Pues Ahora Si Que Quiero Hacer Mucho Incapié Porque Todos Chicos Que Nos Puedan Escuchar De Diferentes Carreras Si Les Interesa Esto Este Nosotros Podemos Hacer Todo Lo Posible Para Que Dentro De Su Carrera Puedan Puedan Ayudarnos Pero Pues Si Está En Educación Psicología Este Varias Este Carreras En Las Que Podemos Ser Opción De De Servicio Social Pues Ahora Así Que Aprovecharíamos Mucho Y Les Agradeceríamos La Ayuda Del Apoyo Y Este Y Pues Todos Son Bienvenidos Todos Son Bienvenidos Así Es Que Si Les Interesa El Programa Es Dinámico Es Interesante Muy Completo Y Les Va a Gustar Ahora Si Que Tengo Más De 15 Años Aquí Y No Dejo De Sorprenderme Y Por Y Por Todo Lo Que Podemos Lograr A Través De Estos Programas Ok Alguna Otra Cosa Acompañado Esta Tarde Pues Presentándonos Tu Organización La Capacitación Que Ofreces Para Las Madres De Familia Y Jóvenes Que Pues Es Muy Importante ¿Verdad? Porque Son Realmente Habilidades Dentro De Las Habilidades Blandas Que Se Requiere Fortalecer En La Familia Eso Pues Claro Bueno Como Se Te Cortó Un Poquito Vamos A Ver Bueno Este Una Disculpa Este Tuvo Algún Problema Seguramente Pero Bueno Pues Vamos Trabajando Ahí Está Ahí Está Adriana Te Agradezco Muchas Gracias Y Nos Vemos El Próximo Jueves Con Otra Otro Tema Claro Que Sí Gracias 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 Por la Invitación Hasta Luego Gracias A Licenciado Alejandro Sandoval Por Este Espacio Y El Próximo Jueves Pues Estaremos Aquí Nuevamente En You Take Border Plex Presentándoles Otro Invitado Muchas Gracias Hasta Luego Gracias Hasta Luego Empt frente En 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 Tras L Hola Gracias.